¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reunieron a un montón de gente de sitios muy distintos. Hay gente que vino de muy lejos para poder estar en el evento. Creo que poder poner cara a muchas personas que tú ves casi a diario en los chats y que hablas con ellos. Poner cara y abrazar. Soy de abrazar, me gusta abrazar y la verdad es que me hizo mucha ilusión. No voy a decir a nadie porque me voy a dejar a mil personas, pero había un elenco de cracks por ahí dando vueltas que fue maravilloso. Yo llegué el sábado a Madrid. Había quedado con Triple y con Visco para ir un poco de tiendas antes de comer, irnos para el evento. Fuimos a Kaoto un rato, fuimos por ahí dando una vuelta. Material increíble, eso sí. Tenían un Earthbound. Voy a poner una foto por aquí. Me lo voy a imprimir tamaño póster y me lo voy a colgar en el comedor ya que no me lo voy a poder comprar. Una verdadera maravilla. De Kaoto nos fuimos a Impact, a la nueva, que han abierto, que tiene mucha mercha japonés y tal, donde me compré una cosita. Piqué, hice un pequeño aperitivo y nada, después nos fuimos directamente ya al evento. Entramos los primeros, quiero decir, llegamos los primeros, estaban ellos aún colocando cositas y la verdad es que fue maravilloso ver llegar a gente sin el estrés que hubo después, porque eso se llenó, se llenó hasta arriba y poder saludar y hablar con muchísima gente, ya os digo, que vemos a diario en los streams. Luego vino lo que era la subasta, que fue una parte del evento en la cual, bueno, se han dicho muchas cosas, se han visto muchos cortes. Creo que se ha sacado un poco de contexto. Creo que sí que es verdad que hubo mucha fiesta, hubo algún chiste, pero en conjunto fue muy divertido. Creo que ya sabíamos todos más o menos a lo que íbamos, estaba Banegas, estaba Goli, había cervezas y había 100 personas chillando como retrasados. El fin, creo que todos más o menos no lo esperábamos, yo lo he comentado en algún grupo, en plan, a mí me sorprende la gente que se sorprende. Lanzaron juegos, salieron juegos volando, sí, juegos que nadie quería, que no fueron donados, creo que tampoco hay tanto drama, como también he comentado alguna vez. Todos los juegos que la gente pujaba, iban a Danico, que era el que estaba ahí con las cuentas, cuando se pagaban, se lo llevaban. ¡Chimpún! Vale, no, no hay más. Sé que es verdad que si tú ves algunos vídeos así un poco descontextualizados, parece que eso fue una batalla campal. No, ni muchísimo menos. Hubo alguna cosa graciosa como Aliens colgado buscando un juego, algún juego impactó en alguien. Sí que es verdad, yo le dije, tío, no tiréis los juegos así, zumbaos. Pero bueno, fue divertido, no nos vamos a engañar, yo estaba ahí, nos estábamos riendo con triple, con pisco, nos estábamos partiendo de la caja. ¿De acuerdo? Una vez terminó lo que era la subasta, llegó Ypsilon con su juego. Él también donó uno de Betacliding, un juego de Game Boy Advance, no recuerdo, era un Donkey Kong. Yo pujé, un tira roja. Acabó en 290 euros. Yo llegué a 2.40, creo. Y se lo llevo, se lo llevo un chico, ¿vale? Me hubiera gustado llevármelo ciertamente, muy bonito, pero creo que más de 2.40 ya era un poco too much, ¿de acuerdo? Y después nos fuimos a cenar y a tomar copas, ¿vale? Nos fuimos a un bar de al lado que cerramos. Yo me fui cuando cerramos ese bar, yo sé que hay gente que siguió, yo era la una y pico y yo me fui para casa. Ya tenemos una edad y la resaca se preveía importante al día siguiente, ¿de acuerdo? Así que nos fuimos al bar y ahí fue un despiporre. Un despiporre, estuvimos hablando todos de videojuegos y de lo que no son videojuegos, de nuestro día a día, de nuestra vida. Y la verdad es que fue muy chulo, muy enriquecedor y creo que el conjunto se tiene que valorar de forma positiva. Cualquier crítica constructiva creo que es bienvenida y creo que tanto Goli como Vanegas las aceptan. El problema es cuando de esto se hace un escarno público de cosas fuera de contexto. Yo creo que la crítica constructiva ayuda a mejorar futuros eventos. La crítica destructiva lo único que ayuda es que no haya un nuevo evento. Y es una pena porque actualmente estamos en un punto muy bonito en el coleccionismo y hay bastantes eventos, hay bastantes puntos de encuentro donde nos podemos reunir, charlar y pasarlo bien. Y sería una pena que este desapareciera, a mi modo de ver. Yo no fui al primero, he ido a este y en este momento yo iría al tercero, de cabeza. Iría de cabeza al tercero porque me lo pasé francamente bien. Y me faltó gente por ver porque hay gente que no pudo venir y a lo mejor no vienen a la retro, pero sí que podrían venir al tercero. Así que creo que tenemos que ser todos un poco cuidadosos a la hora de criticar porque somos todos muy criticones, nos cuesta muy poco ensalzar lo malo de las cosas y poco lo bueno. Nos cuesta mucho decir las cosas buenas que hay y yo creo que aquí ha habido cosas muy buenas. Se reconoció mucho dinero, no solo de la subasta, sino también de lo que serían las cervezas, la entrada, videojuegos por alimentos que llevo un montón de kilos de alimentos. Creo que hay cosas que no se están diciendo y que creo que se tienen que poner también encima de la mesa. Hay cosas a mejorar, muchas, muchas, pero ellos ya las saben, es su casa y ellos entiendo que tomarán cartas en el asunto. A partir de aquí, ¿qué me compré? Cositas. Mi idea en Madrid no era gastar, yo vengo de Canadien y la retro está a la vuelta de la esquina, pero no pude resistirme. Impact. Me parece maravilloso ver una tienda con vinilos de videojuegos. Como sabéis, estoy comprando vinilos de videojuegos, piano, piano, de chill, pero me gustan mucho. Y encontrar vinilos de este tipo en una tienda física para mí es maravilloso. Mystical Ninja, gente, una IP de Konami totalmente abandonada, de unos personajes con un carisma increíble y cuando lo vi, flipé y me lo llevé. 55 euritos, creo que más o menos es su precio. Así que, para casa que se vino, súper contento, gente, súper contento. Porque qué diseño, es una preciosidad. Es una verdadera pasada. Esto lo pillé en Impact. Un regalito de la subasta. Javi, Javi, que es un mega clack, un tío cojonudo. Desde aquí, un beso muy fuerte. Nada, él pujó por una cosa, Javi llevaba unas copitas. Javi, ahí va, ahí va, ahí va, sabrosón. Y pujó por una cosa y yo le dije, hostia, déjamela ver, porque no la había visto en físico. Y es una edición bonita, que es la del Talos Príncipe 2, que viene en esta cajita, en este slip duro, con un libro de arte y tal. El 1, ya sabéis, es un juego bastante raro de ver, para España, carete, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dije, hostia, qué bonita. Y me dijo, para ti, te la regalo. Y yo dije, tío, no, no me la regales, te la regalo. Y dije, vale, tío, pues me lo apunto y te debo algo. Porque Javi, os lo voy a enseñar. Javi ya me regaló esto en su momento. ¿Vale? Es que el tío, es que el tío, es como, es maravilloso, maravilloso. Me regaló esto en su momento. Y en la GoliMegas, pues me regaló este. ¿Vale? Es una edición muy bonita, Play 5. Yo estoy con Play 5 en Moderno, en Sony. Así que, muy contento y desde aquí, muchas más gracias, tío. ¿Qué pujé yo? Cry Machina. Este juego que estoy enseñando al revés, ¿verdad? Sí, al revés. Denisse, una especie de Crystar, dicen, un action RPG, creo. Bueno, un juego que salió en su momento en la fiebre, Denisse. Yo aquí me bajé del carro, dije, paso de vosotros. Y no lo pillé. Pero bueno, se me quedó ahí la espinita y cuando apareció, creo que le puse 25 euros y me lo llevé. Nadie más pujó. Creo que es un juego bastante interesante de Switch para tener en la colección. 25 euritos, gente. Creo que es un regalo. Literalmente un regalo. Y para terminar, un spoiler. Bandejita de Super Nintendo. Yo cuando entré a las 5 vi que Goli la tenía, la estaba trajirando, estas de las suyas. Y dije, cuando la subaste, le voy a meter, le voy a meter. 61 euros, ¿vale? Hay alguien que también estaba pujando, alguien también la quería, pero esta era para papá. ¿Y por qué digo que es un spoiler? Porque me voy a comprar algún juego de Super Nintendo PAL. Ya sabéis, yo hago japonés, hago Super Famicom y seguiré haciendo Super Famicom. Pero me gustaría tener una pequeña selección de juegos PAL. Ya tengo dos que son muy representativos de lo que fue mi niñez. Así que os los voy a enseñar. Y qué mejor sitio que ponerlos que en esta bandeja de Super Nintendo oficial. Es preciosa, es preciosa, gente. Muy bonita. Tengo que limpiarla un poco. Pero bueno, el logo se ve muy bien. No tiene ningún rayote ni nada. Así que súper, súper contento de haberme llevado esto por 61 euritos. Y hasta aquí el vídeo, gente. Ahora que lo tenía fresquito, quería explicaros un poquitín cómo fueron mis impresiones y mis vivencias de lo que fue el evento, cómo lo disfruté yo. Porque lo disfruté. Para mí fue un evento notable. Un evento al cual repetiría. Hay mucha gente que me ha dicho, ojalá hubiera ido. Pues sí, vente. Porque nos lo pasamos todos muy bien. Un muy buen rollo. Y ya os digo que yo, en principio, repetiría. Espero que os haya gustado el vídeo. Si le hais un like, que os agradece un montón. Y nos vemos en el próximo. Chao, gente.